3. En las principales cabeceras europeas se ha dado una enorme cobertura al primer acto en solitario de la princesa Leonor, destacando en muchas de ellas su look reciclado. Una vez más, una aparición pública de la princesa Leonor ha dado mucho juego en la prensa europea. Y, por supuesto, su estreno en solitario no podía ser menos. 4. Han sido muchas las cabeceras de diferentes países que se han hecho eco de la cita que tenía este miércoles en el Instituto Cervantes. Desde su actitud hasta su look, todo lo que ha pasado durante la hora que ha durado su primer compromiso oficial sola ha tenido cabida en los medios europeos de Francia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido, entre otros lugares. 5. Con titulares llamativos y dando mucha importancia al hecho de que fuera su primer compromiso sin la presencia de los reyes Felipe y Leticia y de su hermana Sofía. Especialmente la ausencia de Sofía es lo que más ha llamado la atención en muchos medios, ya que en la prensa europea las dos hermanas eran casi un pa, hasta hoy, una jornada histórica para su vida oficial, en la que ha volado alto y firme y, sobre todo, sola. 5. En Portugal no han tardado en hacerse eco de los primeros momentos de Leonor como única protagonista de este día. Aunque no es un país monárquico, sí tienen gran aprecio por la familia real y son muchas las noticias que cada semana le dedican, especialmente en dos publicaciones, VIP y Caras. 6. Curiosamente, en ambas se ha dado mucha importancia al look escogido por Leonor para esta importante cita, un vestido de la firma poeta que también lució en los últimos premios Princesa de Asturias, durante su encuentro con los ganadores previo a la ceremonia. 7. Pero para VIP, donde ocupa parte de la portada principal, esta elección tiene una culpable. Y no es otra que la reina, de tal madre, tal hija. 8. La princesa Leonor debuta en actos oficiales en solitario y copia la tendencia de su madre, la reina Leticia, a reciclar un look complet. 8. Y nos vamos a otro de nuestros países vecinos, Francia, donde la familia real española suele tener mucha repercusión, especialmente en publicaciones como Pointe de Bue, que acostumbra a dedicar numerosas portadas a los reyes Felipe y Leticia, la reina Sofía e incluso al rey Juan Carlos. 9. En las horas siguientes a su debut en solitario, la princesa Leonor ha sido la absoluta protagonista de su portada, con un llamativo titular, reina por un día, y una serie de piropos a la heredera a lo largo del texto. 10. Debut impecable para quien encarna el futuro de la monarquía o el mejor activo de la institución son algunas de las palabras que le ha dedicado esta conocida cabeza. 10. Debut impecable para quien encarna el futuro de la monarquía o el mejor activo 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 de la monarquía o el mejor activ